Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, hicimos entrevista a dos de los más importantes industriales de Colombia, al presidente de ASESCO, Carlos Arturo Zuluaga, que está cumpliendo, la firma está cumpliendo 50 años de existencia para bien del país, y Mario Hernández, uno de los más prodigiosos industriales que ha tenido Colombia. Los dos coincidieron en un diagnóstico. ¿Por qué no crece la industria colombiana? ¿Por qué las cifras son deplorables en este frente? La industria colombiana debía estar disparada y no crece. ¿Por qué? Los dos coincidieron. Carga tributaria, por una parte, y tipo de cambio por la otra. La visión que usted como economista tiene de estas afirmaciones. Pues, doctor Fernando, yo creo que hay varios factores que estructuralmente no dejan crecer la industria colombiana y que tienen que ver con un tema de fondo que es la productividad y la competitividad efectiva que tiene el país respecto a sus pares o a sus competidores. Uno arranca con el tipo de cambio. Sin embargo, yo soy deceptico en pensar que esa sea una causa en la cual podamos atribuir parte de que el país no crezca en materia industrial. Y le pongo una cifra, doctor Fernando. Cuando en el 2008, antes de que arrancara toda la crisis mundial conocida, el tipo de cambio estaba alrededor de 1.850 a 1.900 pesos. Y la tasa de cambio real, que es una medida relativa de lo que vale una cesta de bienes en un país del exterior contra la cesta colombiana, había alcanzado niveles de 97, según la medición que hacía el Banco de la República. Diez años después, doctor Fernando, un poquito más. Hoy día el dólar se cotiza en 3.350 pesos. Es una devaluación del 90%, doctor Fernando. Y adicionalmente el índice de tasa de cambio real ha crecido del 30%. Luego que la industria no haya podido crecer necesariamente porque el dólar no se haya evaluado, a mí la evidencia empírica no me lo ratifica. Por el contrario, sí creo y hay razón en el diagnóstico en que hay otros factores, como por ejemplo la carga fiscal, que ha venido corrigiendo. Acuérdense que pasamos de una tasa de renta del 40% a niveles del 33%, que todavía pareciera alta con respecto a sus referentes, pero que Colombia tiene un reto y es decir, si le sigue bajando la carga de las empresas, ¿quién va a pagar esos impuestos? Le va a tocar hacer una reforma para que los hogares más pudientes puedan contribuir mucho más o para que los impuestos indirectos tengan más participación, que no es un tema fácil naturalmente, por lo que eso significa en términos del debate político y sobre todo el costo político puede llegar a tener. Pero tenemos además, doctor Fernando, estructuralmente otras cosas. Los sobrecostos o la carga laboral en Colombia es muy costosa. Por un lado, porque los salarios mínimos vienen creciendo o los salarios en general vienen creciendo a inflación más unos puntos que no necesariamente compensan la productividad si no han estado por encima. Y naturalmente eso genera sobrecostos a la mano de obra sobre el total del costo de producción. Pero adicionalmente la carga para fiscal en Colombia es del 50%, en el 2002 inclusive era del 60%, pero aún se mantiene en el 50% como en un país como Chile puede ser el 12% y el promedio de la advencia en Pacífico es el 28%. Entonces para un empresario colombiano la carga laboral es más costosa que lo que puede ser para otros, comparativamente hablando. Y ahí hablamos de la necesidad de una reforma laboral que de alguna forma dé los elementos de largo plazo para que el país pueda ser más competitivo. A eso es uno de los que vale el transporte en Colombia, el encajonamiento que tanto hemos hablado. Colombia tiene la mayoría de su industria concentrada en el centro y naturalmente ir hasta las costas puestas. Mover un contenedor en Colombia puede costar un 60% más de lo que vale moverlo en el promedio de Oriente del Pacífico. Pues doctor Fernando, si no seguimos acelerando las 4G, si no seguimos teniendo un tema de logística y de fletes estructural, pues va a ser muy difícil competir. Ni que hablar de la educación, doctor Fernando, donde la cobertura ha subido, pero todavía estamos en el 70% cuando hay países donde la cobertura secundaria llega al 85%. Y ni qué decir de las pruebas que muestran nuestro nivel de competitividad en materia de la productividad laboral, que muestra que el país tampoco ha podido avanzar de una forma importante. Luego, aquí creo que es más que el debate coyuntural macroeconómico, si el petróleo sube, si eso ayuda a que la industria suba, si el dólar ayuda, si no ayuda. Es que el país no ha definido con salaridad unos sectores estratégicos en los cuales quiera desarrollarse y quiera desempeñar una política planeada que vaya mucho más del gobierno que va de turno. Ahorita se habla de economía naranja. Hasta ahora podrían estar arrancando, creo que están arrancando los primeros proyectos de economía naranja, doctor Fernando. Pero es que el gobierno de Duque se acaba en el 22, y el 22 llegará otro con otro discurso, y nunca logramos encadenar una política estratégica de extinción de sectores de crecimiento industrial. Luego, yo he visto mucho de la teoría del tipo de cambio, porque los números así no lo muestran. Hemos tenido devaluaciones persistentes, y la industria no crece, no se desarrolla, y en general la industria colombiana no tiene vocación exportada. Bueno, doctor Cámaro, muy serios sus puntos de vista. Yo discrepo. El tipo de cambio estuvo congelado durante mucho tiempo, en 1.800 pesos, no se movió, y el tipo de cambio que tenemos es artificial a la vista de unas realidades. Unas remesas que usted sabe que no son remesas, y que valen 7 mil millones de dólares. Y un tipo de cambio en las casas de cambio, donde le ofrecen los dólares que usted quiera, indican que hay una invasión de dólares que no dejan ver la realidad de la situación colombiana. Es que el déficit, ¿en cuánto va a terminar el déficit en cuenta corriente? Que tal vez nos lo mencione el director del DANE en este fin de semana o a comienzos de la semana entrante. ¿Cuánto va a ser el déficit en cuenta corriente? ¿Y cuál es el déficit en la balanza comercial? Yo creo que difícilmente la balanza comercial va a estar abajo de 12 mil millones, y el déficit de cuenta corriente consistente con eso está arriba de 16 mil millones de dólares. Es una cifra descomunal. Bueno, por eso. Entonces uno se pregunta cómo con esas cifras el tipo de cambio es estable. Ayer cayó 38 pesos, pregúnteselo a la cocaína. Ese es el tema, y me parece que es de eso de lo que se quejan los industriales. Usted tiene razones muy valederas, más que aceptables, más que juiciosas, en la evolución del tipo de cambio a partir de los 1.800 pesos que se había convertido como en un dogma durante años. Y eso no fue sostenible. Ahora está en 3.400 pesos. ¿En cuánto estaría sin la cocaína? Pregunta que uno se hace. Sin duda, doctor Fernando, ese número es muy difícil. Lo que pasa es que, le insisto, yo veo 10 años de devaluación sostenida, y por el contrario, en lugar de haber un aprovechamiento, además 10 años en los cuales se firmaron 9 CLC, si hay 3 en capilla, para llegar a 12 o 13, tal vez, que tiene Colombia, el aprovechamiento de los mercados no está porque es que carecemos de una política industrial de largo plazo, como la que definieron los asiáticos cuando dijeron es que en los próximos 10 o 12 años el énfasis va a estar acá. Doctor Fernando, la generación de patentes en Colombia con investigación y desarrollo es pobre. Claro, pasamos de 100 patentes arrancando el ciclo a una cifra que puede estar alrededor de 800 o 900 patentes registradas. Pero usted se aterra que el 85% del registro de patentes es de gente de afuera, no de local. Entonces es muy difícil un país que no se prepara para competir, que no se prepara para tener costos de transporte razonables, costos de energía razonables, costos de un mercado laboral que permita crecimiento, que incentive y lleve a que los empresarios busquen mercados internacionales aprovechando todo el apalancamiento de puestos TLCs que se han firmado. Cuando al final, si bien el tipo de cambio puede tener todos esos vicios y esas distorsiones, se han devaluado. En términos reales, el índice pasó de 97 en el 2012 hasta hoy, 133, 134. Y eso es una medida objetiva y directa. ¿Cuánto vale una canasta comparativamente hablando entre un país y nuestro país? Pues al final, si esto no se vuelve un debate de estructura, donde la inversión extranjera que llega a Colombia no venga únicamente a servicios financieros, a comercio, sino que también conozca las fábricas y conozca el campo colombiano, va a ser muy complicado porque vamos a carecer de una política. Lo que le digo, se va a acabar la economía naranja y llega otro presidente a decirnos que ahora la vía es esta y de cuatro en cuatro nunca logramos definir y por eso estamos como estamos. Llevamos 12 años teniendo una devaluación que puede estar distorsionada, lo comparto, pero al final de cuentas hay habido devaluación, el 80% y no exportamos más. Por el contrario, cada vez las exportaciones industriales y las industrias prestan menos en el total de las ventas del país. La enfermedad holandesa nos hizo perder mucho tiempo y infortunadamente no hemos tenido la discriminación para cambiar ese sido independiente del carbón y del petróleo. María, usted sí que hace unas observaciones atinadas. Esa enfermedad holandesa, esa abundancia de dólares por el precio del petróleo y por el precio del carbón, ambas cosas se acabaron, el petróleo está a 50 dólares y nuestro carbón tan cuestionado como usted lo ha revelado varias veces sin que eso se vuelva tema de conversación en los círculos económicos del país y temas y temas tan graves como el tema de la rigidez laboral. Aquí hay un escándalo por los contratos por horas y que yo sepa en todas partes del mundo hay contratos por horas ¿o no, doctor Cámaro? Sin duda y de hecho en Colombia hay contratos por horas. Lo que pasa es que muchas veces hoy día cuando se contrata por horas se le combina al que quiere trabajar por horas a que él asuma la seguridad social. Entonces eso lleva a que muchos prefieran no hacerlo porque le cuesta y genera informalidad. Doctor Fernando, desde este punto se contraten por horas y cada cual aporte la seguridad social e inclusive eso llevaría a que la población económicamente activa que hoy día aporta todos los meses solamente es el 15% total. Imagínese donde todo el mundo aportara estaríamos solucionando también parte del problema funcional que tenemos de financiación del sistema. Entonces se rasgan las vestiduras obviamente los que no tienen la posibilidad de contratar la gente los que los académicos pues que hablan desde su posición muy respetable pero que no pagan la nómina más allá de la señora que hizo su casa y no tienen una favorita entera la cual tienen que costear para poder ser competitivos o aquellos sindicatos que naturalmente hacen la tarea porque les toca aparentar que están defendiendo la indignificación o la indignidad del trabajo pues no lo van a lograr. La reforma laboral hay que hacerla doctor Fernando no solamente para eso. Yo pienso que el salario diferenciado para ciertos segmentos que están en aprendizaje puede tener sentido y puede ayudar a reducir el desempeño juvenil para que la miopía depender por sí las ideas de afectación no permiten ver el largo plazo. Colombia no ha hecho la reforma laboral de fondos Colombia no ha hecho la reforma prisional de fondos cada cuatro años hablamos de la reforma tributaria de fondos y lo que hacemos es una reforma tributaria de tres en tres. Luego los problemas de largo plazo de todos los desarrollos son los que no se discuten ni se solucionan y todo el mundo se queda pensando si el banco de la república baja la tasa si el dólar se sube o no se sube y eso es simple y llanamente coyuntural hay que pasar de la discusión de la cultura macroeconómica a la discusión del modelo de negocio de desarrollo del modelo de desarrollo del país creo que va a estar la diferencia alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo de esa manera doctor Álvaro Cámaro muchísimas gracias usted ha sido siempre muy elocuente pero hoy se pasó se salió del estadio qué maravilla de presentación la que usted hace sobre la situación lastimosa de la industria colombiana que debiera estar creciendo altísimos niveles y que sencillamente no crece doctor Álvaro Cámaro muchísimas gracias a usted bueno queridos amigos oyeron no cierto el problema laboral el problema tributario el problema de la competitividad un país que tiene sus industrias en el interior del país y cuando los productos llegan a la costa ya están cansados ya están fatigados de tanto costo en fletes de tanto costo logístico y de ahí en adelante a competir y como Álvaro Cámaro es la tormenta perfecta la tormenta perfecta y lo inexplicable cómo puede ser mucho más o puede ser más económico enviar un container al Japón que sacarlo a Buenaventura desde los llanos orientales no y desde Bogotá desde Bogotá bueno si logra que usará la línea si logra la línea que parece que en unos meses estará lista ojalá la hemos inaugurado tantas veces que no sabemos eso cómo va a quedar esta es la cuarta vez y en mayo será la vencida y estos eran indicadores económicos y sobre todo una excelente lección de economía que les damos a ustedes gracias a ColSubsidio ¿Eres de los que dice que trabajo no hay?